viernes 21 de octubre del año 2022 información actualizada respecto a la tormenta tropical rothlin que se avecina a nuestro estado nayarit cuáles son las condiciones actuales hasta este momento hasta las 7 30 de la mañana de este día viernes está fortaleciéndose está llegando a ser categoría 1 próximamente así que está el estado de nayarit el estado de jalisco y el estado de sinaloa en alerta respecto a este fenómeno meteorológico de acuerdo a lo que el centro meteorológico nacional del pacífico ha descrito se tiene que tener muchas precauciones ya protección civil del rincón de guayabitos alertó que no se permite la navegación marítima y a partir de mañana sábado 22 de octubre por la tarde estaría fortaleciéndose a categoría 1 de huracán mientras tanto seguiremos informando de manera puntual ahorita en este momento así se encuentra la playa de la peñita de jaltemba así está la playa ahorita así es seguiremos informando de manera muy puntual respecto a este fenómeno meteorológico según la tormenta tropical rothlin tiene una trayectoria hacia este lugar esperemos que haya un desvío considerable de este fenómeno de esta tormenta ya como categoría 1 de huracán y pueda ser desviado pueda desviarse sin más que agregar amigos eso es todo en esta bonita mañana de este día viernes a eso de las 11 de la mañana 11 de la mañana de este día viernes 21 de octubre del año 2022 desde la peñita de jaltemba nayarit a todo el mundo entero desde el malecón de este bonito lugar para todos ustedes su amigo y servidor profesional voice master seguiremos informando